Carrosas Batucadas Chichimecos Grupos musicales De esa forma disfrutaron los miles de salvadoreños y extranjeros que asistieron al gran carnaval de San Miguel En su edición número 61 Más de 70 agrupaciones nacionales, una vez que pasan las carrozas empiezan a tocar Y luego en el estadio Miguel Felicharle vamos a bailar al ritmo de bachata con el Torito Acosta Esta gran fiesta migueleña dio inicio con el tradicional desfile de carrozas Donde los asistentes pudieron disfrutar de la belleza de cada una de las reinas De los diferentes barrios, colonias y cantones Hay diversión, hay varias orquestas, lo cual es muy bonito, divertido ¿El tema de la seguridad? Hay mucha policía Es muy bonito, es la primera vez que vengo de San Vicente Pero está muy bonito Ha estado muy bien en seguridad Porque no se ha dado ningún problema Trabalho Excelente ¿Qué le ha parecido el tema de la seguridad? Muy bien, la verdad Todo tranquilo Una fiesta que se pudo disfrutar con total tranquilidad Ya que un amplio dispositivo de seguridad conformado por la PNC El CAM y Fuerza Armada Custodiaron cada una de las calles y avenidas Para evitar cualquier hecho lamentable Los dispositivos iniciales que fueron más que todo los cierres Principalmente en los accesos a la ciudad de San Miguel Y poco a poco hemos ido aumentando la cantidad de personal Hemos tenido puntos de avanzada también en carreteras principales de acceso Y hoy en la etapa final de este dispositivo Hemos contemplado ya el cierre de todo lo que es el circuito Donde va a estar precisamente la mayor cantidad de orquestas y grupos musicales En un total de 1500 policías aproximadamente Que están desde las 6 de la mañana Y vamos a estar hasta el día de mañana cubriendo todos estos dispositivos Pero estos agentes también fueron apoyados por el sistema de videovigilancia Impulsado por la alcaldía municipal Además de toda esta avenida de Rumbel está siendo monitoreada Con el sistema de videovigilancia ojos abiertos Que nos permite rápidamente identificar cualquier hecho anormal Que se esté dando en el recorrido El tema de videovigilancia ahorita hay todo un equipo Monitoreando las 24 horas todo el acontecer de este carnaval Cualquier cosa que se ve de manera normal Se identifica, se notifica al sistema 911 Que anda en la calle a los agentes encubiertos Y se procede a la captura Y algo que no podía faltar Fueron los riquísimos platillos típicos a lo largo de la avenida Rumbel La edición número 61 del carnaval de San Miguel Fue todo un éxito Fue todo un éxito Ya que las personas pudieron disfrutar de diferentes 70 agrupaciones musicales Y bailaron al ritmo del artista internacional Héctor Acosta Con ustedes, lo que pensamos en realidad Hacemos un carnaval en verde Esta noche, en Corinto Definitivamente una noche llena de diversión Y lo más importante Una noche completamente segura Con imágenes de José Zelaya Informo para Noticiero TVM Rocío Cruz